Es poco probable que Anderchel y Kerem Bursin se separen debido a esta única razón. Los actores de la ficción otomana no contaban con esto. Anderchel y Kerem Bursin son los actores otomanos más queridos a nivel internacional, con sus maravillosas interpretaciones de Edda y Serkan Bolat se ganaron los corazones de todos los televidentes que siguieron uno a uno los capítulos de la comedia romántica Lo Fiss in the Air. Pero, lamentablemente, todo comienzo tiene su fin y no se trata de la telenovela. Lo Fiss in the Air ya finalizó en Turquía, España y en varios países americanos y europeos donde fue emitida, sin embargo, la dupla Anker es algo que los fanáticos aún no pueden superar. De hecho, todos anhelan con volver a verlos brillar en otra producción audiovisual, pues su noviazgo detrás de las cámaras generaron un fanatismo incontrolable en la audiencia. Lo cierto es que por el momento el deseo de los telespectadores sería un tanto imposible de cumplirse, la modelo ya tendría muy bien definido su próximo paso, o por lo menos así lo dejó entre Verde y Koduku Seokuk, el mismísimo director de casting y representante de Anderchel. El polémico manager compartió a través de sus redes sociales oficiales una fotografía de la novia de Kerem Bursin con una frase que abrió las puertas a las dudas. Por otro lado, su pareja ya había informado con antelación a los reporteros de diversos medios de comunicación de su tierra natal que se enfocaría en su faceta como productor, puesto que desde hace hace unos años fundó junto a uno de sus grandes amigos, Brave Horn, una productora que recién está cobrando trascendencia en el mundo de la producción audiovisual. Sin embargo, jamás descartó la posibilidad de tomar un nuevo papel después del éxito del office in the air, de hecho, él mismo adelantó su regreso. Hasta donde yo sé en de agosto a septiembre de 2022 a más tardar. Así fue como los tortolitos debieron separar sus caminos laborales, pues no podían trabajar toda la vida juntos, aunque, seguramente les hubiera encantado, ya que en más de una ocasión Anderchel y Kerem Bursin manifestaron que se sintieron muy cómodos actuando juntos, pues ambos se caracterizan por ser muy nobles y profesionales a la hora de involucrarse en una ficción. Muy lejos de la realidad que se vivía cuando Anderchel, y Kerem Bursin protagonizaban la serie Éxito de Turquía, los rumores de separación llegaron porque el manager de Anderchel fue el encargado de anunciar que existe un proyecto muy interesado en la actriz, pero que no requeriría de Kerem Bursin. Asimismo, fue el mismo Kerem Bursin quien confirmó que su regreso a la pantalla está previsto para el mes de septiembre de 2022, lo que marcaría el final de esta pareja en la ficción, ya que ambos emprenderían caminos distintos en busca de que sus carreras profesionales continúen creciendo. Al parecer, esto no es algo que les genere mucha preocupación a Anderchel, y Kerem Bursin del Office Indeer, pues tienen muy en claro que no siempre estarán involucrados en los mismos proyectos, y que es parte de la carrera actoral asumir grandes desafíos como estos. Kerem Bursin del Office Indeer, y Kerem Bursin.